Comerciantes del municipio de Arauca esperan la posesión de la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca. También tienen esperanza que le den un cambio a la Cámara de Comercio de la capital Arauca. Algunos comerciantes ven con buenos ojos el cambio que se hizo en la Cámara de Comercio de Arauca. Ahora esperan a la nueva funcionaria que tome las riendas de la Cámara como presidenta ejecutiva. Analizándolo era algo justo porque ya la ejecutiva anterior ya tenía casi 14 años ahí, pocos resultados y ya era un cambio que se está necesitando. Llegan unos nuevos gobernantes, la economía está totalmente paupérrima, entonces esperamos que la decisión que tomó la nueva junta directiva de elegir a nueva directora ejecutiva pues sirva para algo y ojalá podamos de verdad salir de esta situación y el abandono en que siempre han estado los empresarios por parte de la Cámara de Comercio. El comerciante araucano Alex Devia manifestó que se analizaron más de 23 hojas de vida para definir la nueva presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio. Según tengo entendido, de acuerdo, después de haber analizado casi 23 hojas de vida, buscaron los perfiles que más se ajustaban, que fue los que ajustó la directora ejecutiva anteriormente y se sometieron a cuatro hojas de vida que eran las que más estaban como cerca a ellas y pues dio en ella, pues es una persona que ha estado en varias entidades financieras y tiene una hoja de vida bien y es postestativo la junta directiva que decidió que es ella y según lo que tengo conocimiento es una persona que de verdad tiene buen conocimiento frente a lo empresarial y frente a lo ejecutivo como lo ha hecho en varias entidades. El comerciante aseguró que ellos están atravesando por una grave crisis económica. Desafortunadamente pues los recursos que no existen o los hay pero no se han direccionado como es la economía, la informalidad, el abandono que hemos estado los empresarios porque ya este año se tiene determinado que van 91 suicidios entre jóvenes y comerciantes. Vamos a ver si con el nuevo gobernante, con los nuevos gobernantes, la nueva directora hacemos un trabajo para de verdad reactivar la economía, capitalizar los recursos que manda a la comunidad internacional que son muchos, nos asombra de ver la cantidad de recursos que le llegan a nuestros hermanos venezolanos pero a los empresarios no llega nada, no estamos pidiendo que nos regalen nada, solo estamos esperando que nos den herramientas para poder reactivar la economía que está muy caída, está de capa caída y que ojalá se pueda hacer un trabajo excelente con la directora que nuevamente entra a la Cámara de Comercio. La próxima semana tomará posesión Lina Merchan, quien fue elegida como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca. La Cámara de Comercio de Arauca.